Mieeeeh Hola a tardes En esta ocasión les vamos a enseñar Una empacadora vacía De doble cámara Con 60 centímetros En cada barra de sellado Ustedes pueden ver Es una maquina Empacadora marca Brother Que tiene 3 bombas Al vacío De 20 metros cúbicos cada una La maquina funciona A 220 voltios Trifásico En esta ocasión vamos a hacerles Una demostración De un empaque al vacío Vamos a encender la maquina Y vamos a hacer una programación Un video Como ustedes ven tenemos aquí un producto Que está listo para ser empacado Este es el producto Que generalmente se vende en los supermercados Que tiene un plástico film Envuelto Que protege contra contaminación externa Pero esto no es suficiente Debería estar hecho al vacío Entonces vamos a hacer Una pequeña demostración De como funciona la maquina Aquí podemos ver La programación del vacío Que está en 15 segundos Aquí se puede subir El tiempo de vacío Para esta ocasión Vamos a utilizar 20 segundos Con el siguiente botón Podemos hacer Todo lo que es El tiempo de sellado Que está en 1.5 Y en esta ocasión Podemos ponerle En la potencia Que es 2 Para tener el vacío Aquí tenemos Un botón de parada De emergencia En el caso de que Necesitemos Parar la maquina Por un O otro motivo Y esta es La potencia Del sellado La temperatura Vamos a accionar La primera cámara De vacío Como ven Están 3 partes De carnes Dos partes de carnes Y una de hueso Vamos acá Vamos a ver El vapor Esto sube En menos de 10 segundos Ya está En la potencia Total En la región En la región Selea Solo vamos a llegar Hasta la parte amarilla Las cuestiones Las mostéricas De la altura Se ha soltado Como podemos ver El vacío Fue muy grande Está con demasiada Presión de aire Pero hay una diferencia Abismal Para la segunda tanda Vamos a bajar La potencia De vacío A 15 segundos Nuevamente Vamos a hacer Con 15 segundos Ok Y vamos a bajar La cámara Esta barra Es para poder Colocar La seguridad Y se selle bien La funda Como ven Son 60 centímetros De cada barra De sellada Esta máquina Tiene la particularidad De que podemos Ingresar Aire Inerte Para poder Tener Un mejor Un mejor Vacío Vamos a bajar La cámara Con 15 segundos De este sellado Podemos ver Hay una diferencia Una diferencia abismal entre un empaque que de hecho solo con un plástico film y un empaque al vacío que ayuda a la conservación del producto y evita que se contamine. En una cadena de frío esto va a ser mucho mejor, se va a mantener el alimento y más que todo vamos a cuidar la salud que es lo más importante del consumidor. Esta maquina la tenemos disponible para emplear inmediato, incluye un año de garantía, instalación y capacitación gratuita y un servicio técnico especializado. Muchas gracias, para cualquier información pueden llamarnos a los números que están en la descripción del video.